Y ella quiere, quiere y ella siempre pide más En un par de horas no sé cuándo ella vendrá Espérame dentro mami que ahora voy pa' allá Porque esta noche la cama se va a quemar Y ella quiere, quiere y ella siempre pide más En un par de horas no sé cuándo ella vendrá Espérame dentro mami que ahora voy pa' allá Porque esta noche la cama se va a quemar Ella quiere que yo le dé siempre a todas horas Y con el booty que ella tiene siempre me provoca Quiere que la lleve en mi carro y no la deje sola Ella hace lo que quiere porque nadie la controla Se mete a la disco y ella lo perrea sola Ella es como un avión cuando se mete a mi por hora Le gusta el movimiento pero ella no se enamora Y cuando llega el party rápido se descontrola Le gusta el anejo con hielo y mucho aroma Y Chupito y mamá Juana que ella la ponga bien loca Ella hizo un curso, cogió clases de idiomas Para poder utilizar y viene esta consola Y ella quiere, quiere y ella siempre pide más En un par de horas no sé cuándo ella vendrá Espérame dentro mami que ahora voy pa' allá Porque esta noche la cama se va a quemar Y ella quiere, quiere y ella siempre pide más En un par de horas no sé cuándo ella vendrá Espérame dentro mami que ahora voy pa' allá Porque esta noche la cama se va a quemar Ella quiere más, ella pide más Todo lo que pida se lo voy a dar Mami ponte ready que voy a pasar por tu casa Y nos vamos a escapar No importa que el mundo se entere Lo que esta noche puede pasar Entonces pa' que no moleten Baby, es pa' que el celular, yeah Con la banda y el carro, baby, aquí en la ciudad Yo te doy un toque cuando yo tire pa' allá Espérame en la entrada que te voy a pasar a buscar Si tu amiga pregunta, baby, no le diga na' Ella quiere saber en lo coro que tú andas Pa' luego criticarte con las otras por detrás Yo no confío en nadie, eso es la realidad Porque cuando confía, te clavó en el niño Y ella quiere, quiere y ella siempre pide más En un par de horas no sé cuándo ella vendrá Espérame dentro mami que ahora voy pa' allá Porque esta noche la cama se va a quemar Y ella quiere, quiere y ella siempre pide más En un par de horas no sé cuándo ella vendrá Espérame dentro mami que ahora voy pa' allá Porque esta noche la cama se va a quemar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!